Tengo estos amigos, no sé si son a los que te refieres, salían en Nito y pues tengo la colección completa. El eslabón perdido, este es de mi hermana, lo conservamos desde pequeños. Y este es mío, los únicos dos que tuvimos en nuestra niñez. Y ya pues los demás los conseguí en el tianguis. Y miren, tienen algo en especial estos, cuando se abren sacan su cuerpecito así, se los voy a mostrar todos. El eslabón perdido, el robot alien, Susan, el doctor cucaracha, insectosaurio y Bob.